Hola chavales que tal estáis y aquí estamos un nuevo vídeo recomendando videojuegos Hoy os voy a recomendar 10 juegazos de pantalla dividida Que serán para todo tipo de género, gusto y colores Y si queréis más vídeos donde os recomiendo videojuegos Pues por aquí arriba tienes una lista de reproducción donde os recomiendo más videojuegos Espero que disfrutéis este vídeo y comencemos El primer juego, la saga de videojuegos que os vengo a recomendar es una saga clásica de género vitemar Y podrás jugarlo de manera cooperativa para hasta 2 jugadores Todos sus juegos son juegazos y tiene un estilo caricaturesco muy divertido En esta saga nos enfrentaremos a oleadas de enemigos Venceremos a jefe y tendremos sesiones un poco plataformeras Para el combate también nos permite controlar vehículos y mejorar a nuestro personaje gracias a Power Up Una saga de videojuegos clásica, guay y más que recomendable Aquí vamos con unos juegos muy conocidos por ser de los juguetes más populares Y porque tienen juegos de todo tipo de películas Desde Harry Potter, El Señor de los Anillos y Piratas del Caribe Los juegos de Lego se caracterizan por ser juegos de acción, aventuras y exploración Donde resolveremos puzzles y pudiendo elegir a nuestros personajes favoritos a voluntad Y cada uno tendrá sus habilidades e ítems específicos que caracterizan a ese personaje Aunque la base de todos los juegos es la misma, cada uno tiene su estilo de juego propio Juegos buenos, muy baratos y para 2 o más jugadores también depende del juego Ahora vamos a recomendar un juego que tan solo no funciona el modo pantalla dividida o modo online La dinámica de este juego es simple, vencer a nuestro oponente utilizando todo tipo de armas Como pistolas a lanzacohetes de serpientes, armas bastante locas Esto no es lo único con lo que se puede vencer a los enemigos Ya que los escenarios son bastante plataformeros y tienen trampas Por lo que podemos acabar con nuestros enemigos lanzándolos al vacío O también lo podemos lanzar a las trampas más peligrosas Juego muy divertido con el que os aseguro que pasaréis un buen rato Ahora vamos con Hot War Que es un juego tipo RPG de supervivencia con un mapa abierto y bastante grande Lo que le suma mucho a este juego es que sea de pantalla dividida Perfecto para jugarlo con tu hermano, novia o con quien desee En esto no te voy a obligar Este mapa estará lleno de misiones por hacer y lugares por descubrir El juego tiene un sistema de juego tipo Souls pero con habilidades Lo que le suma mucho al combate de este videojuego Con un sistema de desarrollo de personajes bastante completo Y que también nos permite craftear objetos Es un juego de larga duración Así que si tu amigo y tú sois fan del RPG Lo vais a gozar Lo he gozado Ahora vamos con un juego que si sois camareros o cocineros Lo vais a odiar y este es UberQ Ya que este juego debemos ir preparando platos de comida De manera super rápida Y os puedo asegurar que estresa mucho Este es un juego caricaturesco Donde debemos entregar platos de comida Con la ayuda de nuestros amigos Y debéis coordinaros de manera perfecta Para realizar estos platos Pero lo complicado viene en que cambiamos de cocina por cada nivel Y esta dependiendo donde esta esté Habrá trampas y estructuras cerradas Que nos harán pensar rápidamente Para entregar la comida Es un juego divertido y estresante Por partes iguales Donde se premian los reflejos y la coordinación Y también se premiará mucho la mente fría Podéis disfrutarlo hasta para 4 jugadores Así que ya sabéis Si tenéis 3 amigos y os gusta la cocina Lo vais a disfrutar bastante Aquí viene una saga con un estilo del humor muy divertido Y de nuestros amigos mexicanos Con un humor muy rural Y lleno de referencia a otras películas y videojuegos En este juego somos un luchador Que debe salvar el mundo de Kalaka Un muerto malvado que quiere controlar el mundo de los vivos y los muertos Este es un juego de plataformas en dos dimensiones Con un sistema de exploración metroidvania Donde debemos atravesar desafiantes zonas de plataforma Y también nos enfrentaremos a épicos y divertidos jefes Con un sistema de combate hack and slash Dos grandes juegos que debéis jugar con hasta 4 jugadores Además a poco más de un euro Hazte con ello Por favor Y como de luchadores viene la cosa Os recomiendo una saga hiper mega super poco reconocida De un estudio indie Bueno mentira Aquí hablamos de Mortal Kombat Una saga de juegos de lucha de uno contra uno Así que podemos jugar dos jugadores en la misma pantalla Esta saga de videojuegos no necesita ninguna presentación Pero os la haré Esta saga de juegos se rige por ser muy técnica Que ganará el que sepa hacer los mejores combos O el que spamee siempre el mismo ataque En estos juegos podemos herir a nuestros oponentes con elementos del escenario Y la forma de acabar con nuestros rivales Se ha ganado la fama de ser muy violenta Y bastante imaginativa Cosa que mola bastante Os la recomiendo Aquí la secuela del primer Un Rebel Este se llama Un Rebel 2 Y podemos jugar dos jugadores Muy curioso El estilo artístico del juego se compone por tener gráficos muy realistas Pero con muñecos de hilo Este juego es estilo plataformero y puzzle Siendo videojuegos muy relajantes Estos puzzles y plataformas la mayoría de las veces se solucionan soltando el hilo de nuestros protagonistas Con el que pueden compenetrarse y solucionar juntos los retos del juego Los puzzles y la manera de avanzar es desafiante Siendo bastante original y divertido Lo recomiendo Llevo ya dos tres veces diciendo lo recomiendo Pero es que estamos en la sección recomendando juegos Hate Takes Two Ahora vamos con un juego de los mismos creadores de Brothers Tales of the Shoe Zone Y A Way Out Pedazo de pronunciación inglesa Necesito un máster de Harvard Estos dos juegazos son enormes Y este no se queda para nada atrás Este juego nos pone la piel de un matrimonio que está al borde de la quiebra Y su hija está dispuesta a salvar su relación Esta los convierte en muñecos de madera gracias al libro del amor Y ahora están dispuestos a salvar su relación gracias a este libro En nuestro viaje recorreremos la casa enfrentándonos a todo tipo de peligros mortales Como una aspiradora Y deberemos resolver puzzles de manera conjunta que requieren coordinación y comunicación Esto sumado a jefes, finales y zonas de plataformeo Un juegazo épico que debéis jugar Ahora vamos con un juego de Valve bastante futurista y como costumbre en primera persona Y en este portal 2 debemos huir de una inteligencia artificial asesina Esta se llama Glado Ese es nuestro objetivo en la aventura Sobrevivir y superar pruebas impuestas por Glado Que la resolveremos con un arma que es capaz de crear portales Y con la que podremos resolver distintos puzzles usando elementos como la gravedad La caja, plataformas y por supuesto nuestro ingenio Sus puzzles están hechos para obligarnos a pensar concienzudamente Y la narrativa del juego será guiada no por cinemática Sino por script con los que nos expandirán su historia Es un juego con una historia con mucho sentido del humor Barato, de Valve y muy recomendable Bueno chavales hasta aquí el video Espero que te haya gustado Si así lo fue pues te agradecería un buen like Te puedes suscribir a este canal para que te recomienden más videojuegos En este canal también doy curiosidades de videojuegos Y también explico historias Así que si te gusta este tipo de contenido Te recomiendo que te suscribas Hasta la próxima ¡Gracias!